¿Qué es eso? Ah, la llamo Cazadora de Almas. Yo la quiero, la necesito. La necesito, ponmela en mi mano, anda, dámela, ven, ven, ven. Bueno, aventurero, tienes suerte porque está a la venta. Oh, es algo costoso. Ah, sí, es una pieza premium. No encontrarás nada igual. No sé, vendería casi todo mi botín. Tiene su propia liga. Sí, trato de decidir si lo vale. No encontrarás una mejor espada. Ay, es mucho oro. Una sólida inversión. Sí, ¿sabes qué? Es una buena inversión. Sí. Lo haré. Sí, 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 dame ese sí, lo tomo, dámelo. Sí, me quedo con todo eso, dame todo el botín. Ok, es todo. Una Cazadora de Almas, por favor, y muchas gracias. Sale enseguida, señor. ¡Oh, sí! Se ve muy bien, si puedo decirlo. Sí, es cierto, me va bien, ¿verdad? Le va muy bien. Sí, y combina bien con mi cinturón. ¡Oh! Es verdad. Esto será muy espectacular. Fantástico. Bueno, estoy seguro de que le servirá muy bien. Tienes razón. Es más, iré a probarla ahora mismo. Vi a unos bandidos por allá. Perfecto. Amigo, será invencible. Así es. ¡Hagámoslo! ¡Es fantástico! No hay reembolso. Ok. Vamos a intentarlo, Pepe. ¡Oh, eso fue genial! ¡Sí! ¡Oh, me encanta! Veamos lo que tienen. ¡Tú, hijo de tu... Gracias por vernos, damas y caballeros. Si quieren ver el detrás de cámaras, los bloopers y todo nuestro contenido y fragmentos divertidos, vayan a los enlaces aquí mismo. Puedes ganar premios y hablar con personas de nuestra comunidad. Ven y compruébalo. ¡Gracias! ¡Gracias!